¿Qué tal? Pues estamos terminando otra hora que va para California de este bonito juego Está precioso, está tapizado en color blanco Lo interesante aquí que está tapizado en una tela que es para exterior Aparte, ya te lo he mostrado antes, pero lo vuelvo a hacer sin ningún problema Puede funcionar, es muy práctico, como un sillón La verdad quedó muy muy cómodo con estos cojines que le dan un confort increíble Es práctico porque puedes arrimar también este taburete, este automán Y automáticamente se convierte en un camastro, en un reposé Lo tenemos aquí para dos personas, una mesita que da servicio Aquí puedes poner tu bebida favorita, descansar bien a gusto, leer un libro a la orilla de la playa La verdad que están fabulosos Estos ya se van, se van para California Si tú necesitas uno para California, con gusto te lo hacemos O si lo necesitas para aquí, para la República Mexicana Imagínate una playa, en Vallarta, en Cancún La verdad que están preciosos ¿Cómo lo puedes pedir? Este juego, esta sala, lleva por nombre Modelo Vallarta O un juego modelo Vallarta Con gusto te lo hacemos Así que llámanos, pídelo y te lo mandamos hasta tu domicilio Donde nos puedes contactar Aquí en nuestro perfil tenemos nuestros números de teléfono anclados para que nos llames Gracias y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!